Y estamos muy emocionados, yo creo que más emocionados que la vez pasada, porque tenemos casi dos años sin tocar en vivo, estamos haciendo nueva música, conociendo más gente que está tocando con nosotros, entonces sí va a ser como una experiencia relativamente nueva. Vamos a estrenar, somos un desastre en Palnorte, igual por ahí alguna sorpresita en cuanto al setlist, pero sí, la verdad queremos ya tocar lo nuevo, obviamente ocupamos ensayar de que toda nuestra música, porque sí, tenemos mucho rato de no ensayar, pero va a estar cool, la neta, espero que que le guste a la gente, el público sí ha estado recibiendo nuestra nueva música de canciones tuyas en el celular y somos un desastre, la verdad lo están recibiendo de una manera que de alguna manera nos sorprende, pero sí, la verdad les está gustando mucho y no podemos esperar para tocar en vivo. Fue más trabajar en nueva música, no nos quisimos enfocar en tocar en vivo, hubo algunas oportunidades, pero preferimos que no, preferimos que, o sea, enfocarnos en la música. Sí, sí, estamos trabajando en un proyecto nuevo, material nuevo, sí, o sea, este año estuvo muy bueno en cuanto a todo lo que sea de composición en cuanto a NOAA, estuvo muy padre, fuimos a Ciudad de México a grabar tres veces durante el año, entonces agarramos el mood de Ciudad de México, todo esto que estamos haciendo, todo esto que estamos haciendo, se siente muy nuevo, se siente diferente a lo que veníamos haciendo en selvas, y la verdad sí, sí va a ser un parteaguas, o bueno, ella es un parteaguas de lo que fue antes de pandemia y ahorita, que no se podría decir después de pandemia, pero hasta ahorita sí es algo muy diferente, pero hasta ahorita sí es algo muy diferente, en cuanto a música, en cuanto a cómo estamos nosotros, como relación, o sea, como amigos, en cuanto a todo, la verdad, en cuanto a todo en general, de la banda ha sido muy diferente, y obviamente, positivamente para todos, entonces, sí, se podría decir que la pandemia nos fue bien, nos hizo bien, para invitarlos a Pal Norte con Susana a distancia, obviamente, y su cubrebocas, ahí vamos a estar en Pal Norte el sábado 13 de noviembre, el primer festival en Monterrey, después de dos años, tiene que estar muy cool, y que nos visiten a redes, NOAA Pino Palo, NOAA con H, es en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, en todas las plataformas, para que nos escuchen, ya que sacamos, somos un desastre el día nuestro nuevo sencillo, y a ver qué les parece.